En principio yo creo que ya la famosa ley de 2x1 es muy cuestionable desde el punto de vista de la legitimidad, no solamente jurídica, sino incluso social, que tiene una medida de esas características. Mucho más pensándola o aplicándola como ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia a los casos de lesa humanidad, que son casos muy especiales, donde en la Argentina hay toda una jurisprudencia consolidada a lo largo de los últimos 15 años por lo menos, donde hay además un consenso social, un consenso político, que pareciera restarle solidez o sustento a la decisión de la Corte. Seguramente hay argumentos técnicos, si lo ha firmado el doctor Horacio Rossetti, yo no tengo dudas de que hay argumentos técnicos seguramente para sostenerlo, pero nosotros hemos cuestionado en los últimos tiempos varias decisiones de la justicia, porque creemos que al análisis frío de la letra de las normas, también hay que agregarle una dosis de criterio político, social, cultural, interpretar un poco el momento y las expectativas o el pensamiento de la sociedad.